Hola, mi nombre es Juan José Rivas. Estoy aquí para invitarlos a la pieza Desaparecer del Memorial en el Centro de Cultura Digital, que está ubicado afuera del Metro Chapultepec, en Chapultepec y Reforma. Desaparecer es una pieza que utiliza recursos sonoros y visuales para construir un discurso acerca de la ausencia, la desaparición, el silencio y sus distintas posibilidades. Entonces, los esperamos en el Memorial del Centro de Cultura Digital a partir del 4 de noviembre.